muchachos aquí me estoy haciendo una batida de guineos con blueberries antes de comenzar a hacer en vivo que voy a estar compartiendo con todos ustedes mi gente acabo de leer un análisis de van eck sobre solana y sus predicciones para el 20 30 guau leí esa investigación como 15 veces eso es lo que a mí me gusta les digo la verdad oh my god aquí estoy desde la sala de mi precioso hogar wow mi gente yo he hecho predicciones que si usted me sigue usted va a saber cuáles son los números míos de predicciones para el precio por moneda de solana y esta gente se fueron a otro nivel mi gente oh my god tiene que ver o tiene que estar presente en el en vivo que voy a hacer en varios minutos media hora una hora porque me quedé anodado mi gente en cuanto el análisis de van eck aquí les muestro un pequeño adelanto ya saben ya estoy aquí en el laboratorio educación financiera hispanos aquí es donde yo me la paso analizando y creando el contenido que tanto le gusta a todos ustedes mi gente oh my god miren esto aquí les va bank eck predice un aumento del precio de solana del 10 mil 600 por ciento para el 2030 mi gente esto significa más de un 100 x del precio actual en el cual se encuentra solana mi gente y me encargue de leer ese análisis de esas investigaciones que ellos hicieron porque ahí es donde se encuentra la esencia del por qué solana va a explotar un 100 x recuerdo cuando hice un vídeo me parece entonces solana estaba entre los ocho a los diez dólares que le llamé sería inteligente invertir 100 dólares en solana para cuando andaba en ese tiempo de ocho a diez dólares si usted no se quiere arriesgar mucho en las criptomonedas bien sencillo mire mi gente si usted hubiese comprado invertido en ese tiempo que solana estaba en ese rango de ocho a diez dólares 100 dólares y ahora mismo solana se encuentra en 30 dólares usted lo que tenía que hacer era simplemente esperar a que alcanzar este precio de 30 dólares vendes tres monedas retiras 90 dólares los mismos 100 dólares que invertiste inicialmente los retiras ahora y juegas con el dinero de la causa de la casa you play with the house money eso lo que quiere decir es que usted va a dejar siete monedas invertidas y retiras tres y ya no tienes tanta exposición dentro del riesgo esa es una estrategia que yo utilizo que es bien sencilla mi gente usted no tiene que tomar tantos riesgos si usted tiene miedo verdad obviamente pero si usted es como yo vamos a meterle mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil dólares porque ya usted está analizando las probabilidades que tiene esa cristo moneda no se puede perder el envío que voy a hacer ahora porque va a estar buenísimo como les dije leí como cinco veces el reporte del análisis la investigación que ellos hicieron y ahí nos van a dar básicamente ese esas razones por las cuales ellos están elevando a solana a un 100 x de aquí al 2030 pero en mi opinión yo considero que solana puede alcanzar cercano a esa predicción que ellos están haciendo para el 2030 pero yo solo no lo puede hacer ahora para el 2024 20 25 mente no se pierda mi vídeo ahora a continuación un pulling un un